... ...todos los pabellones llenos, llenos de gente... ...porque al final lo que venimos aquí a promocionar nuestra ciudad... ...en este caso a promocionar Linares... ...y creo que es interesante pues que venga mucha gente... ...porque nosotros tenemos muchísimo que ofrecer... ...pues este año tenemos dos novedades... ...porque aparte de estar en el pabellón de aquí de Andalucía... ...en la que vamos a presentar el cartel de Semana Santa 2024... ...junto con un vídeo que es Linares, un destino por descubrir... ...la otra novedad sería que Puerta de Andalucía... ...junto con la Carolina, Andújar y Bailén... ...los cuatro municipios nos hemos unido... ...para también seguir promocionando nuestra ciudad... ...y la verdad es que bueno, ha sido una iniciativa... ...que nos ha parecido interesante cuando nos la ofrecieron... ...bueno y es una novedad que espero... ...que continúe en las próximas ediciones de CITUR... ...creemos que está bastante bien, en las últimas estadísticas... ...que hemos visto están aumentando los visitantes... ...a las diferentes, bueno a todo aquello que nosotros podemos ofrecer... ...museos, el yacimiento de Cásturo... ...y para nosotros es una buena noticia... ...ver como este año ha ido subiendo los visitantes turísticos... ...han sido más de 3.000, 3.300... ...y creo que eso es importante también porque es una muestra... ...que la gente ya quiere venir a Linares... ...que están confiando en la oferta que estamos dando... ...y bueno, creo que es lo más importante para nuestra ciudad... ...nosotros tenemos que vender aquí Cásturo, eso está clarísimo ¿no?... ...y nuestras fiestas iberoromanas... ...que serán en el mes de mayo... ...y es verdad que poco a poco vamos viendo... ...como la gente se va interesando, va participando... ...va colaborando en ese desfile que se hace... ...durante todo el fin de semana la cantidad de actividades... ...entonces creo que es importante... ...también hemos tenido una Navidad llena de actividades... ...y eso ha hecho que venga mucha más gente a Linares... ...hemos hecho actividades, una programación atractiva... ...para la ciudad y creo que ha contribuido a que... ...a final de año, bueno, a primero de enero... ...tenemos buenas noticias de esa cantidad de visitantes... ...que han venido, bueno, se presenta el cartel... ...es verdad que era una demanda, una necesidad... ...de hacerlo aquí, lo hemos podido presentar... ...el cartel este año, bueno, lleva la imagen... ...de la Virgen de la Paz, de la Santa Cena... ...y es una maravilla, por tanto presentarlo... ...esta tarde aquí, bueno, es algo muy importante... ...nos van a acompañar el presidente de la agrupación... ...de Cofradía y de Hermandades... ...pero también, como vamos a poner un vídeo promocional... ...de la ciudad, pues vamos a contar con Belín... ...que nos va a acompañar para hablar un poco... ...pues del 23.700 y especialmente de todo... ...de ese museo al aire libre... ...que se ha creado a través de los grafitis... ...Linares tiene que ofrecer cultura, ofrece gastronomía... ...ofrece deporte, pero es verdad... ...que también ofrece talento... ...Linares es una ciudad con muchísimo talento... ...que toca todas las disciplinas... ...y bueno, creo que es lo importante... ...que lo podamos nosotros plasmar... ...y ser hoy un escaparate... ...hoy, mañana y los días venideros... ...un escaparate para que Linares... ...para que sea visitada... ...bueno, pues, por gente que no la conozca... ...sí, es un éxito total... ...nosotros tenemos que continuar con ello... ...porque es verdad que desde la primera edición... ...a la última, que ha sido ahora en noviembre... ...se ha triunfado... ...porque el sello de Belín está ahí... ...hay grandes grafiteros... ...que además colaboran y participan... ...y hacen sus grafitis en el 23.700... ...pero siempre tenemos el respaldo de Belín... ...que para nosotros es súper importante... ...seguir promocionando la ciudad... ...el yacimiento de Cástulos... ...para nosotros es importantísimo... ...sabéis, que no está, bueno... ...descubierto... ...ni, entre un 3 y un 4%, por lo tanto... ...es importante que sigamos apostando por Cástulos... ...por su museo... ...y luego todas las atracciones... ...que hemos traído, la última... ...que hemos traído el coche de Rafael... ...porque él quiso que su coche... ...estuviese en su museo... ...y creo que eso también es importante... ...para que los visitantes... ...cada vez haya más iniciativas... ...y más, bueno... ...se pueda mostrar... ...más, toda la actividad que se hace... ...y por supuesto, como te he dicho... ...es que la ruta al aire libre... ...de nuestros grafitis... ...creo que es una novedad... ...que tenemos que seguir apostando por ella... ...el campo de gol... ...el campo de gol de la Garza... ...en la provincia de Jaén no hay... ...es otra actividad desde el punto de vista... ...deportivo... ...y luego hablando de nuestra gastronomía... ...de nuestras tapas... ...de nuestros bares... ...y de nuestros restaurantes... ...pues creo que... ...que bueno, que ahí está... ...el talento... ...tanto patrimonial... ...como tenemos nuestras minas... ...como el talento... ...bueno, de las personas... ...que creo que es... ...casi a veces... ...mucho más importante... ...Linaria es una ciudad muy atractiva... ...una ciudad solidaria... ...es una ciudad fuerte... ...pero también es una ciudad muy amable... ...que acoge muy bien... ...a todas las personas que quieren venir... ...por eso yo creo que es importante invitar... ...a que nos acompañen... ...pues mira, a mí me gusta muchísimo... ...nuestro paseo de Linarejo... ...porque creo que es que... ...es un disfrute... ...y creo que es muy importante... ...y llegar hasta la ermita de nuestra patrona... ...ningún visitante que venga a Linares... ...puede dejar de ver a nuestra patrona... ...después puede hacer un recorrido por las... ...iglesias en las que... ...tenemos los pasos de Semana Santa... ...algo... ...muy importante para la ciudad... ...nuestra Semana Santa... ...en 1998 fue declarada... ...de Interés Turístico Nacional en Andalucía... ...por lo tanto tenemos grandes imágenes... ...grandes tallas que pueden venir a verla... ...y si nos vamos a hablar de museos... ...para mí el Museo Rafael es importantísimo... ...porque no sólo engloba... ...el testimonio vivo de Rafael... ...sino que también tiene... ...bueno pues... ...otras partes... ...en las que podemos conocer Cástulo... ...podemos conocer a Carmen Linares... ...la cultura del toro... ...el flamenco... ...y eso es algo... ...muy importante que ofrecer... ...y no me gustaría que se fueran también... ...sin visitar nuestro hospital... ...la capilla del hospital de los Marqueses... ...como he dicho nuestro campo de gol... ...Linares tiene muchísimo que decir... ...y bueno y yo de verdad que espero... ...que sea descubierta... ...como nuestro lema de este año dice. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video